bueno buena gente les traigo la recompensa del nuevo FC móvil pero bueno primero vamos a repasar mi equipo de la temporada anterior ahí lo están viendo como ven 131 general y acá mi mejor jugador entrenado al máximo obviamente en Riquelme en mi cuenta secundaria no llegue a grabar mi equipo pero bueno rápido que tenía 117 grl así que vamos a agarrar primero las recompensas de mi cuenta secundaria y después vamos con la primaria obviamente no voy a mostrar los típicos juegos de habilidad que traen este juego todos los años un poco un poco bugueada la camiseta debido al celular que tengo pero bueno sirve para jugar, sirve acá vemos nos dan un sobre con logos pero no nos dan los logos que teníamos a lo largo del juego que ya han llamado antiguamente fifa móvil bueno acá el escudo y camiseta vamos a elegir a Manchester en la cuenta secundaria y como ven acá en las recompensas diarias nos van a dar dos jugadores primero Camp Deville y después Ronald Niño así que aprovechen para descargar y jugar más adelante cuando tengan una liga la voy a crear así pueden jugar conmigo o también pueden jugar partidos contra mí en este nuevo FC móvil bueno llegó el momento acá nos dan los 2140 puntos de nuestro equipo 117 y a Grilich que todo el mundo lo tiene y bueno acá nos toca Sócrates señores y señores un lujo y bueno estos puntos que restan lo vamos a cambiar por monedas ahora sí vamos a la cuenta principal bueno 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 vamos a bajarle el volumen ahora estamos en la cuenta principal y bueno cuando llegue el momento de las recompensas lo vamos a ver así que lo completé el tutorial rapidito y reclamamos a los jugadores como vimos antes bueno acá veremos si son los mismos jugadores no no soldado querido perro bueno vamos a elegir un escudo acá sí se viene boca se viene boca ahora esta boca boca se viene boca se viene boca 4000 puntos opa 4870 puntos me encanta primero que nada los jugadores supongo claro mira mira que ese equipo papá disfruten grupo fundador vamos lo más importante los jugadores che de a uno vamos con este que nos toque algo bueno por favor vamos a ver no litmanen de verdad boludo no cualquiera menos litmanen boludo un icono litmanen no lo voy a usar me parece ya ve el segundo por qué héroes no quiero héroes me toco mejor en el otro que acá pero bueno pele me sirve a ver y vamos a abrir dos de estos a ver si vale la pena o no solamente dos para probar nomás bueno shiru y villa libre así que no ya sabemos que no nos abrimos esto vamos a buscar monedas dos milloncitos y 425 mil monedas vamos a seguir viendo para acá sobre gratis sin joyas vamos a ver cómo queda el equipo con creación automática bueno así me lo armó automáticamente así que esto es todo por hoy estos son mejores 5 jugadores pioneros que tengo de la temporada pasada así que espero que les haya gustado suscríbanse que se yo y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y